Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición del segmento de entrevista. Hoy nos están acompañando compañeros del Instituto Nicaragüense de Energía INE y nos van a estar hablando sobre un tema de mucha importancia para las familias nicaragüenses como lo es el subsidio a la tarifa. Bienvenidos compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Licenciado Castañeda, explíquenos en qué consiste el subsidio de la tarifa eléctrica. El subsidio es una medida económica y social que instaló nuestro gobierno con el fin de apoyar a las familias nicaragüenses. Hubo un momento en que, ustedes se acuerdan de la crisis del 2008, una crisis económica mundial que asustó el planeta. En esa crisis, nuestra energía que producimos en el país, más de la mitad era de petróleo. Y entonces, el petróleo en ese año subió a precios nunca antes de... Son los máximos de la historia que ha habido en el año 2008. Y la tarifa de la energía eléctrica obviamente venía también creciendo. Entonces, para proteger a las familias nicaragüenses, nuestro gobierno dispuso que había que dar una ayuda económica a las familias, a todos los sectores residenciales, para que pudieran pagar la factura de energía eléctrica en una parte, la pagaba el Estado y una parte el consumidor, la familia. Es decir, cuando se habla de subsidio, la energía tiene un costo, ¿verdad? Y ese costo sale facturado porque las empresas que distribuyen la energía le pagan también a un generador que la produce. Entonces, y como esa energía era bastante petróleo, entonces era un costo bastante alto. Entonces, la voluntad política y social de nuestro hermano presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, la vicepresidenta, han hecho posible que ya casi 18 años se mantenga este subsidio en apoyo a la economía y a las familias. ¿Eso también contribuye a los planes para combatir la pobreza dentro de las estrategias de gobierno? Claro que sí. Y ustedes saben que hemos venido creciendo, pues creciendo en el número de familias que tienen energía eléctrica todos los meses, todos los años. Ha habido un incremento de la cantidad de familias que corren energía eléctrica. Estamos hablando de la oscuridad, ¿verdad? Cuando decimos que tenemos la oscuridad, yo quiero recortar esta pequeña gráfica, ¿verdad? Este es en el año 2006, en la parte negra, la gráfica. Y eso dice que en ese año, solo 54 familias de cada 100 tenían energía eléctrica. Y esta es la gráfica en esta parte, el año 2023. Cuando hablamos que de cada 100 familias, más de 99 familias tienen energía eléctrica. Este es muy importante. Piense que haber logrado electrificar el país en tan corto tiempo, lo hemos buscado en la historia de otros países que han enfrentado esos déficits de energía y no hemos encontrado a alguien que lo haya hecho tan rápido como Nicaragua. Nicaragua es un hito, Nicaragua tiene un reconocimiento de esta tarea, porque lo hicimos en el corto plazo con el esfuerzo, el trabajo de todas las instituciones que formaron nuestro GRUM. Y yo repito, Nebo, y orgulloso de trabajar en la historia de energía, de que lo logramos en un corto plazo, en un muy corto plazo. Compañero Manuel Obando, ¿nos podrías explicar en qué consiste y cómo son, o cuáles son los tipos de subsidios que hay en la tarifa? Sí, buenas tardes. Gracias por invitarnos a este excelente programa. Efectivamente, como decía el licenciado Castañeda, el subsidio es parte de esa importancia que le da nuestro gobierno a las familias nicaragüenses. El subsidio, en realidad, hay dos tipos de subsidio, ¿verdad? Uno a un segmento de la población, que ahí es este segmento, es el segmento residencial, donde se aglutinan la mayoría de los consumidores de este país. Este grupo son subsidiados en el consumo de energía eléctrica hasta 150 kilovatios horas. Entonces, hay otro grupo, que es el segundo grupo. Este grupo es el grupo de los jubilados, que también son subsidiados con hasta 300 kilovatios horas de energía. Entonces, se divide en dos grupos, ¿verdad? Uno, un segmento que si consume 150 kilovatios horas, tienen un porcentaje, si consumen 300, tienen otro porcentaje. ¿Qué se subsidia? Se subsidian básicamente cuatro conceptos. El primero es la energía, el consumo de energía. El segundo concepto es la comercialización. El tercer concepto es el alumbrado público. Y hay uno último que básicamente no pertenece al consumo de energía y no está relacionado con el consumo de energía, pero es el impuesto. El impuesto también se subsidia. Este subsidio llega para todos. ¿Y de cuántas familias estamos hablando? Fíjate que es variable, ¿verdad? Pero al cierre del año 2023 andábamos con un poco más de 939 mil familias. Andan aproximadamente 1.152.000 familias que tienen servicio de energía eléctrica en el sector residencial, ¿verdad? Y de esas, el 82% son subsidiados con este apoyo que da el gobierno. Quiere decir que la gran mayoría de familias nicaragüenses tienen el beneficio del subsidio. Exactamente. A veces, como este subsidio se aplica hasta 150 kilovatios horas para el sector residencial y hasta 300 para el sector jubilado. Entonces, a veces los usuarios están en el límite, disminuye o aumenta. La electrificación, que cada día más familias se unen o acceden al servicio de energía eléctrica. ¿Estas familias, por ser un consumo bajo, también van accediendo al subsidio? En la medida que avanza la electrificación, en esa medida también se van beneficiando más familias con este subsidio a la energía eléctrica. ¿Pero qué significa esto realmente en términos monetarios? Significa que mensualmente se subsidian 156 millones de córdobas, que al año anda por 1.800, un poco más de 1.800 millones de córdobas en subsidio. Este subsidio, nuestro gobierno lo asume, es la voluntad del comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y de la compañera Rosario Murillo, y es asumido mediante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Vía presupuesto. Hay un mecanismo, ¿verdad?, que el INE lleva como parte de sus funciones un control exhaustivo de que este beneficio llegue a todas las familias nicaragüenses. Compañera Patricia, ¿nos podría explicar un poquito cómo funciona el subsidio de la tarifa en las facturas? Si nosotros nos ponemos a ver nuestra factura y miramos, ah, tenemos subsidios del, todos decimos, ay, del 50%, pero realmente, ¿cómo funciona este subsidio? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. En la factura de energía eléctrica, normalmente se facturan cuatro conceptos indicados al valor real. Luego se aplica un descuento de acuerdo al consumo de energía. Es decir, un cliente que consuma 50 kilowatts, se le factura al precio autorizado, al precio que se autoriza en el pliego tarifario autorizado por INE, y se le concede un descuento del 50%. Al momento de que el cliente va a pagar su factura, él cancela el valor neto, es decir, ya va con el descuento del subsidio que se le aplica. De 0 a 50 kilowatts, de 51 a 100, va por rango de consumo. Ya al final, el cliente lo que va a pagar es el valor neto. O sea, ya va descontado su... ya se refleja en factura este descuento. Esto de la... de cómo se aplica el subsidio va en función de cómo va consumiendo la energía eléctrica la familia. Entonces, si por ejemplo, una familia consume hasta 50 kilovatios hora, mes, se subsidia con el 50%. Eso solo en la energía. ¿Cómo se calcula eso? Se... se valora el precio de la energía real y a ese precio se le aplica el 50% de descuento. Eso en el término de energía. En el término de alumbrado público anda un subsidio como el 29.3%. Ese 29.3% igual a la comercialización, se le aplica ese descuento del 29.3%. Y en el alumbrado público anda un 25% y se le aplica al concepto de alumbrado público un 25% de descuento. Todo eso se suma, ¿verdad? Lo que le da... y es lo que... el neto es lo que va a ir a pagar él a la empresa distribuidora. El resto, que es la parte que corresponde al gobierno, se paga a través del Ministerio de Hacienda a la empresa distribuidora. Así es que funciona el subsidio. Ahorita hablamos de un... de una familia que consume hasta 50 kilovatios hora. Pero hay otras familias que van consumiendo un poco más. Van a 100 y también tienen derecho. Si van a 125 kilovatios hora, tienen derecho. Y si llegan hasta 150 kilovatios hora, tienen derecho a ese subsidio. Solo que a los primeros 50 se les aplica el 50%. Al otro 50 el 45% y al final un 25%. Recuerden esto de la transparencia. Siempre hemos insistido en que... En que tenemos que ser veraces. Que tenemos que ser... Que las familias nicaragüenses se den cuenta exactamente de qué es lo que están consumiendo y cómo están pagando. Entonces, en la factura de energía eléctrica sale desglosado todos estos conceptos que hemos hablado. Y sale la forma en que se le aplica este subsidio. Ahí lo pueden ver en valores negativos. Entonces, los valores positivos son los valores reales. Los valores negativos son los que restan a ese monto que debe de pagar la familia. Y a veces sucede, por ejemplo, que una familia se puede pasar un kilovatio. Tengo entendido que en este caso la distribuidora puede tomar la decisión de... Le vamos a conservar el subsidio y le vamos a sumar este kilovatio al próximo ciclo de facturación. De hecho, eso sucede frecuentemente, ¿verdad? Porque, claro, uno viene consumiendo... Una familia puede venir consumiendo 145, 140. Pero viene ahorita en marzo, abril y mayo. Ustedes saben el calor, ¿qué hace? En estos meses trabaja más el motor de la refri. Porque para mantener la temperatura es mayor esfuerzo. Los abanicos trabajan sin cesar. Entonces, mucho pasa que ya el que consume 145 no logra mantenerse en ese nivel de consumo. Y eso es 151, 152, 153. Si él se presenta a la empresa distribuidora y se mira el historial de él. Y se mira que en realidad venía consumiendo por debajo. Se le da el subsidio, se le dice que el otro mes busque cómo equilibrarse, ¿verdad? Para, pues, porque pasa frecuentemente, pues muy frecuentemente eso, ¿verdad? El gobierno, a través del ente regulador, ha promovido otro tipo de estrategias para mantener los beneficios dentro del sector eléctrico para las familias nicaragüenses. También estamos trabajando, no solamente el INE, también el Instituto de Energía, ¿verdad? Está trabajando también en el tema de buscar cómo usar la energía de manera eficiente. Y la eficiencia energética, por otro lado, también viene a ayudar un poco, ¿verdad? Cada uno en el tema económico propio de la familia, porque tenemos en un futuro cercano. También la meta es de continuar bajando precios. Miren, la tarifa energética ha estado congelada desde el año 2020. Aquí hubo pandemia, aquí hubo el fenómeno del Niño, aquí hubo una crecida de los precios del petróleo en el año 2022. Increíble, llegó hasta 114 dólares el barril en un mes, sino que la tarifa no se ha movido. En otros países de Centroamérica, sin decir nombre, la tarifa incrementó. Aquí en Nicaragua la hemos mantenido congelada. Y en un futuro, nuestro gobierno está trabajando para también ver cuando se pueda, menos, menos, menos. O sea, ese es el compromiso de nuestro gobierno con la familia nicaragüense, de seguir creando eficiencias, de seguir apoyando a la familia. Porque miren, eso que miramos aquí, aquí este cuadrito, aquí ustedes pueden ver, en el año 2007, 496 familias fueron, 96.000 familias fueron beneficiadas con el subsidio. En el año 2023, 979.000 familias, 89% más de familias beneficiadas. Y en jubilados, crecimos un 300%. Antes, en el 2007, se beneficiaron a 16.000 jubilados. Ahora, en el 2023, 66.000 jubilados. 302%. O sea, subsidio. Y las familias que vienen electrificándose, creciendo, los que se van integrando a ese subsidio. Y nuestro gobierno aportando los recursos a través del Ministerio de Hacienda para que se mantenga ese subsidio. La energía es el motor que mueve nuestro país. De ahí es donde nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Las instituciones, el sector, orientadas por nuestro hermano presidente, ahí estamos todos en esta gran tarea. De continuar con los subsidios, de continuar con la materia energética y continuar con todo lo que tenga que ver y garantice el futuro y desarrollo de nuestra patria. Es lo que tenemos en nuestras manos, estas instituciones. Bueno, les agradezco muchísimo por habernos acompañado y por habernos brindado esta valiosa información para todas las familias nicaragüenses. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.